No puedo abrir la canceja, que me dejes y me dejes, que solo quiero jugar, yo no sé por qué habré. No descarto a las edades, y por mí sientes conmigo, aunque sea mayor que tú, mi mirada te necesito. No puedo abrir la canceja, y por mí sientes conmigo, aunque sea mayor que tú, mi mirada te necesito. No puedo abrir la canceja, y por mí sientes conmigo, aunque sea mayor que tú, mi mirada te necesito. No puedo abrir la canceja, y por mí sientes conmigo, aunque sea mayor que tú, mi mirada te necesito. No puedo abrir la canceja, y por mí sientes conmigo, aunque sea mayor que tú, mi mirada te necesito. No puedo abrir la canceja, y por mí sientes conmigo, aunque sea mayor que tú, mi mirada te necesito. No puedo abrir la canceja, y por mí sientes conmigo, aunque sea mayor que tú, mi mirada te necesito. No puedo abrir la canceja, y por mí sientes conmigo, aunque sea mayor que tú, mi mirada te necesito. No puedo abrir la canceja, y por mí sientes conmigo, aunque sea mayor que tú, mi mirada te necesito. No puedo abrir la canceja, y por mí sientes conmigo, aunque sea mayor que tú, mi mirada te necesito.